Aquí está con nosotros el grupo Calzai, el aplauso fuerte. 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 Calzai, el aplauso piece fort. Calzai, el aplauso fuerte. Calzai, el aplauso fuerte. Calzai, el aplauso fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por eso todavía no se casa el compañero. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias por permitirnos centrar en sus corazones. De verdad que para nosotros es un privilegio tocar esos temas de los grandes maestros como es los sillapus, los intis o los kilas, que son, bueno, para nosotros los mexicanos son los máximos exponentes de esta música. Y bueno, es... Y bueno, este, para nosotros es, no sé, no sé, es difícil tocar esos temas. No tenemos, pues, su cultura, su... Tal vez, este, tenemos el gusto, pero nos hace falta conocer más su país. Gracias por permitirnos tocar sus temas. Gracias. 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 Servicio a la comunidad. Están buscando a Lorena. Lorena, te están esperando aquí de este lado tus familiares. Gracias. De la Jusco. Así que, Lorena, si andas por ahí, te están esperando tus familiares aquí junto al escenario. ¡A lo sé! El otro quedó en Parrales 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 Excelente ¡Gracias! 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 Kulatayase que dices Que yo tengo la narices como nudos de corbata y fíjate bien que el nudo está la vela porque en tu boca está grande y tú pasas color, Si tú supieras culata, culata la verdad Que yo con mi negra tengo y no te quiero pana Que yo con mi negra tengo y no te quiero pana No te quiero pana, no te quiero pana ¡Gracias! 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 Para la comunidad chilena Los mexicanos A mi amigo Queño, que tuvo la confianza de invitarnos a este homenaje a la violenta Gracias, Queño A Hugo Tudela A Oscar León A Cristian Reyes A Abraham Sánchez A Francisco Gómez Incondicional Norberto Villalobos Con esto nos despedimos, ahorita suben los demás compañeros con nosotros, soy Luis Márquez, gracias ¡Gracias! 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 Niños, cuiden a sus papás, por favor. Son los grupos que estuvieron aquí con nosotros y en este gran grupo de música latinoamericana se forman para despedir. Así es que fuerte el aplauso y aquí está música de Violeta Parra. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los hablo, perfecto distingo. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y en todo su ancho, la mano chiquita, de canarios, marquillos, tundinas, la vez, chubascos y la bosta entierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ilusana, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio un corazón que agita su mano. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, Heroes. Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Rallas y desiertos, montañas Y ya no, si la casa tuya, tu calle, tu barrio Si se echa en usted es la última con nosotros, gracias a la vida Ya me ha dado la risa, ya me ha dado el teatro Así lo distinto, ya me ha dado el teatro Gracias a la vida Gracias a la vida Con el aplauso fuerte les despedimos homenaje a Violeta Barra Fuerte el aplauso Bueno pues despedimos este homenaje a Violeta Barra El aplauso para Zones del Pueblo Desde el Sur, Chile, Rojo y Causay Fueron los cuatro grupos que estuvieron con nosotros En este evento dedicado a Violeta Barra Bueno pero no se vayan, vamos a seguir Todavía tenemos Trova ¿No quieren trova? ¿Sí? ¿Seguimos? No se levanten de su lugar Ya estamos por concluir estas jornadas Por un mundo mejor, imagina, aquí en Coyoacán Y vamos a tener Trova Y tenemos a Jorge Siqueiros A Ernesto Del Y a Oscar Pompa Son los que van a estar con nosotros